Que no se acuerda de esa noche, ella borró caser, dice que me conoce, quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, que ella como el quiera no se besa Quiero que sepa que me interese y no hay un día que no pare de pensar en su vencer